Música 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 Yerushalima Echayadami Música Y yo no lo sé Música Música Su mandishe la nani, Yerushalma, Ekanalami Ni, yo no lo sé, Oh, hanber nani Su mandishe la nani, Tabuhuyame, Ayikurana, Musulame, Ayikurana Ni, yo no lo sé, Su mandishe la nani Tabuhuyame, Ayikurana, Musulame, Ayikurana Ni, yo no lo sé, Su mandishe la nani Ni, yo no lo sé, Ni, yo no lo sé Ni, yo no lo sé, Su mandishe la nani Ni, yo no lo sé, Ni, yo no lo sé Ni, yo no lo sé, Su mandishe la nani Tabuhuyame, Ayikurana, Musulame, Ayikurana Ni, yo no lo sé, Su mandishe la nani Tabuhuyame, Ayikurana, Musulame, Ayikurana, Musulame, Ayikurana Ni, yo no lo sé